Hola que tal, sean bienvenidos a este mini videito del curso de desarrollo Fronin en el cual ya empezaremos con cuestiones teóricas muy muy breves que inclusive es una diapositiva nada más, pero bueno básicamente el desarrollo Fronin, les explico lo que un sitio web va a hacer es tomar múltiples documentos o múltiples archivos que nuestro buscador va a descargar y esto pues básicamente es lo que va a dejar que nuestro usuario vea todo el sitio de hecho inclusive aquí lo puse de manera un poco más literal si entramos por ejemplo a las opciones de desarrollador dentro de cualquier sitio web por ejemplo muy concretamente yo entré al de YouTube porque este curso es para YouTube entonces pues como ven aquí tenemos cuestiones de CSS, JSON que al final es JavaScript más CSS y un documento índice con el cual empieza a moverse por muchos lados y nos da todo el contenido, el sitio, pero como ven está compuesto de muchas muchas páginas por así decirlo, muchos documentos que al final eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora, sitios como YouTube utilizan modelos de backend bastante avanzados con los cuales nos dan respuestas múltiples nosotros vamos a trabajar con páginas relativamente estáticas que al final van a poder interactuar por supuesto pero con sus ciertas limitantes y esto lo iremos viendo pero en principio esto es lo que vamos a ir haciendo a lo largo vamos a ir trabajando con múltiples documentos y los vamos a ir al final subiendo a un servidor y este servidor internamente lo que va a hacer cuando nuestro navegador web se conecte a nuestro sitio, sea en el dispositivo que sea va a descargar todos estos archivos y los va a empezar a montar sobre el navegador para que así al final podamos ver todas nuestras páginas o todo nuestro sitio en sí y pues básicamente eso es lo principal también debemos aclarar que hay justamente una cuestión del navegador y esa es que al final el navegador va a estar interactuando digamos que a la persona que esté frente a su computador vamos a llamarlo cliente y este cliente lo que va a hacer es conectarse a una computadora remota también remoto significa a distancia o sea que no es una computadora física no va a llegar y se va a sentar en tu computadora para ver el sitio sino desde cualquier punto en el mundo va a poder conectarse por lo que al final a estas computadoras a las que se conectan se les llama servidores a lo largo de todo el curso iremos viendo esta cuestión de los servidores y todo esto pero hay que saber que al final nosotros tenemos que subir nuestro sitio a uno de estos servidores en remoto para que en cualquier momento, en cualquier parte del mundo cualquier persona pueda enrutarse a nuestra página y pueda poder visualizar todo nuestro sitio en general entonces pues bueno esto sería todo por el mini videito espero que te haya gustado like, favoritos, comentan y nos vemos en más y mejores videitos chao, chao